muy buenas a todos mis genes que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo a los tiempos esta vez ya empezamos del 2018 con el tema de hoy y bueno como promete el título del vídeo el tema de hoy va a ser tipos de camellos tipos de trabajo y bueno como hay chillones y chillones de trabajos millones y millones de empleos creo que voy a dividir este vídeo en varias partes empecemos hablando por un trabajo muy peculiar el limpiador de ventanas que es un trabajo bastante arduo no sabes en qué piso te va a tocar puede que te quedo en el primero en el tercero y el último bueno bueno ya dejemos de hablar huevadas empecemos y que ingeniero que quiere ingeniero pasame la ropa ya muévete no pereza tome tome esta madre no pasame rápido el limpiador que eso se va a quedar marchado ya si esta huevada no vale toma toma ya no pereza pásame la cobija pásame la cobija se quedo enredada muévete toma toma ya no es el mismo tenia que llamate pásame la almohada que almohada pasa la mira ahí toma 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 ya hasta mañana ya me voy ya pilas para mañana al acabar y todo un trabajo bastante dificil y bastante riesgoso tambien es ser guardia de seguridad le vengo a traer aqui la pizza déjame entrar por favor déjame entrar Aquí nadie ha pedido pizza Usted no pide Vuela, vuela chamo de aquí Vuela, vuela ¿Y ahora quién me paga esto, ah? Como que si alguien Ya, pues, ya, ya Buenas tardes Señor, aquí le vengo a entregar una pizza ¿Quién me ha pedido pizza? Usted No le pido ninguna pizza, nadie se mete con rengreso Y soy igual de seguridad aquí Si no, ya vengo aquí a la policía, ni que ocho cuartos El trabajo más hardcore Más de los más pro Solo los hacen los pro El desactivador de explosivos Ahí les quiero ver ¿Halo, mijín? ¿Qué fue? Ya, ya estoy desactivando ahorita la huma Ya, ya te caigo más chance Ya, píles, mijín Ya, ya ¿Qué más? Está perfecto Ya, cha, cha También existen los trabajos que no existen Por ejemplo Trabajar de superhéroe Las calles de la ciudad de Quito Ya no son tan seguras como antes Vea, no es por impresionar, pero No se puede robar Pase todo su dinero Pasa, pasa rápido No tengo tu tiempo ¡Aaah! ¿Qué pasa? Pasa robándole ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde está robando a nadie? No Y en estas circunstancias Aparece un nuevo héroe Para todos esos insectos Choros de porquería No voy a dejar que los ciudadanos quiteños sean asaltados Me las pagarán Compañeros, compatriotas Vamos a luchar Aquí están Mi superayudante El mono Trabajar de cazafantasmas Trabajar de cazafantasmas Qué miedo En tu cilindro Ya no queda más Tranquilo Ya llegó El gas El gas Ya estoy acompañado Sí Qué bueno Está Vamos a investigar Vamos a investigar ¿Por qué fue, no? Sí Está muy mierda ¿Quiere gas? No Paquita cabeza Y no nos podemos olvidar también de los trabajos convencionales Típicos, clásicos de la sociedad Como el de un doctor Asistente Pásame Bisturí Bisturí Crema Pásame Otra crema Cinta para coser Cinta para coser Cinta para coser Cinta para coser idas Vaso 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 Pam Paso 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 creo que ya no hay nada que hacer pero yo estoy vio o sea yo si pero párenlo para el otro si por favor y bueno mi gente ese ha sido el video de hoy ya sabes lo que hacer si es que te gustó dale un likecito apoye ya sabes lo que hacer comparte con tus amigos con tus panas con tus vecinos con los que quieras con los que no quieras pero comparte haz algo y no olvides suscribirte que es lo más importante para ver más videos como este espero que estén en la segunda parte presentes esto ha sido todo nos vemos